¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco Fierro y soy el presentador de este programa donde visitamos diferentes países de habla hispana para que tú puedas conocer más de su cultura y sobre las diferentes variedades del español. Y en este episodio visitaremos Tiwanaku, un importante sitio arqueológico ubicado en Bolivia. Un lugar donde conoceremos las misteriosas ruinas de Tiwanaku y además aprenderemos acerca de la celebración del 21 de junio, fecha en la que se celebra el año nuevo andino amazónico y del Chaco, que coincide con el solsticio de invierno. Antes de comenzar me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este capítulo. ¿Cómo te imaginas este sitio arqueológico en medio del altiplano boliviano? En cuanto al año nuevo andino, ¿cómo piensas que se celebra? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundos del Español. ¡Comencemos! Hoy me encuentro en Tiwanaku, Bolivia, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiwanaku es el centro arqueológico más importante del país, localizado en una meseta desértica. Fue la capital de la cultura Tiwanaku, un misterioso imperio prehispánico que se estima tuvo su apogeo entre los años 500 y 900 de nuestra era. Hoy solo quedan los vestigios de las construcciones monumentales, esculturas y monolitos del pasado, que son un testimonio de una avanzada técnica y progreso. Esto ha llevado a muchos a especular sobre los orígenes de las edificaciones y esculturas del lugar, incluso postulando que podrían ser obra de extraterrestres. Y para conocer más sobre el sitio arqueológico, me encuentro acá con Don Edwin Fiorilo, investigador independiente boliviano, quien se ofreció a guiarnos y contarnos más acerca de este lugar. Don Edwin, mucho gusto. ¿Qué nos puede contar acerca de Tiwanaku? Tiwanaku es un complejo arquitectónico en sí y actualmente es un yacimiento arqueológico que está en Bolivia. Está en el altiplano boliviano, que tiene una altura más o menos de ese lugar de unos 3.845 metros sobre el nivel del mar. Es una explanada y está a unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz. Nos ubicamos solamente en ruinas. Tiwanaku es algo árido, predomina la paja brava, el viento frío y un sol bastante fuerte, en el sentido de que mantiene algo de quemante el sol altiplánico, porque no solamente te quema el sol, sino también el viento, que es un poco frío, dependiendo de la estación. El cielo es generalmente, todo el año es completamente siliste o completamente claro, despejado, pero el clima tiene algo de frío. ¿Y qué restos arqueológicos se encuentran acá en Tiwanaku? Encontramos el templo de Calasasaya, que está amurallado. Encontramos la famosa puerta denominada Puerta del Sol. Se denomina la Puerta del Sol, es el nombre mundialmente conocido. Está la estela o monolito fraile. Y encontramos también la estela que es denominada Ponce, que fue hallada por el arqueólogo Ponce San Ginés. Son los tres monumentos más importantes ahí dentro, aparte de todo el complejo que rodea, digamos, el muro que rodea a Calasasaya. Como nos cuenta Edwin, en el templo de Calasasaya, también conocido como el templo de las piedras paradas, encontramos importantes edificaciones, como la Puerta del Sol, un portal lítico de aproximadamente 10 toneladas, y algunos monolitos, también denominados estelas, que son monumentos de piedra con figura que se asemejan a la forma humana. Pero eso no es todo. Cerca del templo de Calasasaya hay varios lugares interesantes. Acá Edwin nos cuenta más al respecto. Hacia el este encontramos el templete semisubterráneo, que tiene una escalinata, y actualmente hay tres litos, o sea, tres monolitos o tres estelas que están ahí, donde está el famoso monolito barbado. Aparenta, pese a que está bastante deteriorado, aparenta tener una barba del tipo candado de hoy, y es muy interesante, y por eso le pusieron barbado y dice, no, es que ya estuvieron aquí los blancos barbados, y bueno, da a muchas conjeturas. Al lado sur de Calasasaya tenemos la pirámide de Acapana, muchos penosamente desde la época española, al ver que no es planada y se notaba que era una construcción, cavaron al medio y lo único que hicieron es llenarla de agua, porque buscaban tesoros, que era lo que más siempre se busca. Pero hacia el lado oeste encontramos Putuni, que es un complejo también no muy excavado, pero tienen demasiadas piezas prácticamente, usamos la palabra, botadas del piso, porque parecen esparcidas por una explosión, y son de todo tamaño y están partidas, y tienen unos cortes que han sido objeto de mucho estudio, porque los cortes que tienen esos bloques de piedra son perfectos, y el pulido también. Y lo más interesante está un poco más al sur oeste, que es la pirámide de Pumapunku, que ha causado tanto revuelo a nivel mundial, especialmente con los buscadores de alienígenas, porque encontramos piedras de gran tamaño, con un trabajo de ingeniería y arquitectónico completamente diferente a lo que hacemos ahora, y con mucha más perfección. Existen piedras en todo el sector, tanto en Putuni como en Pumapunku, y en lugares así separados, encontramos perforaciones perfectas en distancia, y en diámetro de perforación. Entonces, son cosas que hasta el día de hoy confunden, porque se supone que no habría esa tecnología. Y estamos hablando, con el respeto de los arqueólogos, de hace dos mil años antes de nuestra era, o sea, de hace unos cuatro mil años atrás, hasta hace, después de mil años, desde el comienzo de nuestra era, más o menos, mil doscientos años. Y pues la tecnología de ellos, no se sabe, se desconoce, y se presta prácticamente para todo tipo de especulaciones. Y esto tenemos que tener cuidado, ¿no? El no saber cómo se transportaban los bloques inmensos, ah, no, es que son alienígenas, o sea, resulta que los humanos no somos capaces de hacer eso. Pero nadie sabe cómo fue una cultura que hace posiblemente, solamente, tomemos el cuento, en Sudamérica, de hace dos mil años, aceptando lo que es la versión oficial. Entonces, ahí viene algo que es lo más honesto, desconocemos aquello. Como ven, Tiwanaku encierra muchos misterios. ¿Quién construyó estas edificaciones y monolitos? ¿Cómo transportaban estos bloques que pesan toneladas? Es sorprendente ver estas construcciones con piedras perfectamente labradas, donde además se incluyen rostros tallados en piedra. Este lugar invita a la reflexión sobre las culturas y los pueblos del pasado. Un lugar lleno de misterio en pleno altiplano boliviano. Me levanto muy temprano en la madrugada. Hoy es 21 de junio y aún no sale el sol en Tiwanaku. Hace frío y tomo café para entrar en calor. Salgo temprano en dirección al templo de Calasasaya antes del amanecer para presenciar la celebración del año nuevo Imara. Acá ya se ve mucha gente esperando la salida del sol. Y para conocer más sobre este importante evento, me reúno con mi amigo boliviano Reymar Valdés para que nos cuente más al respecto. Reymar, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre los orígenes de esta celebración? Bueno, con respecto al año nuevo Aymara, andino amazónico y del Chaco, como se llama ahora, podemos decir que esta celebración se remonta, según muchas investigaciones, hacia milenios, milenios atrás, porque en las culturas milenarias, las culturas antiguas, no solamente de América, sino del mundo, una de las cosas más importantes era la astronomía. La astronomía era muy desarrollada en las culturas antiguas y en particular en la cultura tihuanacota, la astronomía vinculada a la religión y a la agricultura era muy importante. Entonces, la celebración del 21 de junio está relacionada directamente con la astronomía, con la religión y con la agricultura. Tihuanacu, como cultura, había desarrollado mucho estos elementos, estos tres aspectos y fueron unos elementos que fueron utilizados para expandirse como cultura durante sobre todo los siglos 3, 4 después de Jesucristo hasta el siglo más o menos 10, según algunos historiadores. ¿Y por qué se celebra en el Templo de Kalasasaya? Bueno, el Templo de Kalasasaya, donde nos encontramos ahora, es el sitio principal de la capital de este imperio, de este estado, de este grupo, de esta sociedad, Tihuanacota. Es aquí, en Kalasasaya, donde se realizaban muchas celebraciones, muchos rituales religiosos y también era un sitio de exploración astronómica. De hecho, Kalasasaya, se dice que está situado en un lugar donde se pueden ver diferentes, los diferentes puntos cardinales, las diferentes posiciones del sol y precisamente el 21 de junio es una fecha muy importante porque es el solsticio de invierno. En este caso, el 21 de junio marca un inicio de un nuevo ciclo de cultivos de los productos típicos del altiplano como la papa u otros tubérculos. Entonces, es por eso que se sitúa el 21 de junio como fecha importante para el inicio de un nuevo ciclo o de un nuevo año. Claro, el solsticio de invierno. Ahora, por lo que entiendo, esta celebración que vamos a presenciar no es la original, la de los pueblos originarios, ¿o sí? La celebración actual, lo que nosotros celebramos actualmente, es una, vamos a decir, una recreación de un grupo de jóvenes, de personas indígenas que en la década de los años, en la década de los 70, tuvo interés de recuperar las tradiciones, las expresiones culturales nativas indígenas. Pero, ¿y entonces qué pasó con los ritos originales? ¿Cómo se fueron perdiendo? Durante muchos ciclos, después de la conquista española, las celebraciones y las tradiciones nativas, ancestrales, han sido prohibidas como marginadas, ¿no? Por parte de, en principio, los españoles y después por las clases dominantes, como los criollos, ¿no? y entonces las celebraciones ancestrales habían sido casi casi eliminadas o sustituidas por tradiciones religiosas cristianas. Sin embargo, los habitantes de estos pueblos, al parecer, mantenían en secreto o de manera clandestina estas celebraciones en los pueblitos, en los lugares donde habitaban sobre todo los aymaras, que, por cierto, serían los descendientes de los tihuanacotas, ¿no? Bueno, hablando de este vínculo. ¿Y cómo es entonces la celebración actual? ¿Qué se hace en la víspera del 21 de junio y qué se hace al momento de salir el sol en este día? Durante la noche, la víspera del 21 de junio, se espera naturalmente la llegada del día, la llegada del sol, con fogatas, con música, ¿no? Se espera este momento. Normalmente los sacerdotes andan vestidos con unas túnicas que representan más o menos la vestimenta de los antiguos tihuanacotas, una túnica blanca con decoraciones sobre todo de la cruz andino chacana y un gorrito, un lucho, un lucho de cuatro puntas que también representan los gorros ceremoniales de los sacerdotes de esta cultura, ¿no? Entonces, utilizan este tipo de ropa y, bueno, se espera la salida del sol que alrededor de las siete y media de la mañana sale por el horizonte y es en este momento que todos, todos esperan los primeros rayos con las palmas extendidas hacia el sol para recibir la energía del padre sol, del padre intio, del padre huilca, como se llama Neymar y de esa manera recibir el nuevo ciclo con esta energía del renacimiento, del nuevo año. Y ya cuando sale el sol, ¿qué pasa? ¿Cómo es el ambiente? Luego, la gente al estilo vamos a decir occidental se abraza y se felicita, muchos con un mensaje de feliz año nuevo, otros al mensaje de machacmara o feliz vilcacuti, etcétera, ¿no? Hay una combinación de palabras que se pronuncian en ese momento. Después de este momento ya se pasó a la ofrenda precisamente, se realiza la ofrenda con los amautas o hiatiris hay maras con elementos muy importantes en esta ofrenda. ¿Y cómo es el ritual con la ofrenda? La celebración es en cierta manera sencilla. Los chamanes andinos o amautas que se llaman oyatiris, que también son conocidos, estos sacerdotes andinos, preparan una suerte de ofrenda a la Pachamama, la madre tierra que se llama huajta y hacen una ceremonia de chaya, de una bendición, de un agradecimiento de la Pachamama. ¿Dijiste huajta y chaya? ¿Qué significan estas palabras? Ah, es decir, la huajta es la mesa, la ofrenda en sí, también le llamamos una mesa, simplemente una mesita, una mesa, y el act, digamos, la acción es chayar o la chaya, que significa agradecer a la madre tierra con elementos como alcohol, vino, ¿no? Por lo recibido. La pronunciación es chaya normalmente en español, pero en hay más una vez más chaya que es muy, muy, muy importante para nosotros como cultura. Y luego de conocer más sobre esta celebración, nos disponemos a recibir los primeros rayos del sol con las manos extendidas para recibir su energía. Se siente bien sentir el calor luego de una noche fría, el ambiente festivo y se escucha la música tradicional boliviana de fondo. Un momento muy especial para las culturas andinas de Bolivia que les permite conectarse con sus orígenes y expresar sus buenos deseos para un buen año de buena producción agrícola, salud y sabiduría. Este nuevo año nos invita a renacer con fuerza al igual que el sol que sale con energía cada mañana. Y con esto me despido. Nos vemos en nuestra siguiente aventura. Y bueno amigas y amigos hemos llegado al final de nuestro viaje. Te comento que en nuestra página www.profedl.es puedes completar actividades adicionales de comprensión sobre este episodio. Si te gustó no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. También te invito a seguirnos en las redes sociales de Profedl y así enterarte de todas nuestras novedades. Que estés muy bien y nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chau, chau!